La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, junto con la candidata número uno por Huelva, Lola Muñoz, ha mantenido un encuentro con miembros de la Comisión por el cierre del vertedero en Nerva, en el que les ha trasladado el compromiso de su formación para trabajar durante la próxima legislatura por la clausura de la instalación que alberga millones de residuos tóxicos y peligrosos enterrados durante los últimos 25 años. Rodríguez ha puesto su formación a disposición de la Comisión, así como a la de todas las instituciones de la comarca, para que este propósito se haga realidad durante la próxima legislatura en el Parlamento Andaluz. Desde Adelante Andalucía queremos certificar, renovar los votos de nuestro compromiso con la causa del pueblo de Nerva por el cierre de su vertedero. Nos parece que es una lucha estratégica también a nivel andaluz. Andalucía no puede ser vista como el vertedero del desarrollo industrial de otros, porque de hecho el que desempeñemos ese papel supone que nuestros hijos tengan que volver a hacer las maletas para irse de su tierra y por tanto ganar esta batalla también es una victoria para el conjunto de Andalucía. Nosotros estamos a disposición de la lucha que dé la plataforma, que den las instituciones y los ayuntamientos de la comarca de la Cuenca Minera para conseguir en esta legislatura el cierre del vertedero. Vamos a desplegar toda la potencialidad que seamos capaces de recabar después de estas elecciones tanto en el Parlamento Andaluz como en las instituciones del Estado, en el Congreso y en el Senado para que sea posible ese cierre en estos cuatro años y que ese cierre además sea garantía de recolocación del personal que trabaja en la planta y de compensación a la comarca. A nosotros nos parece que esta comarca efectivamente ha tenido que pagar un precio por recibir las externalidades negativas del desarrollo industrial de otros y que merecen a cambio una compensación en clave de reindustrialización sostenible, de apuesta por las renovables, de empleos verdes y de posibilidades para que su población no tenga que irse fuera a buscarse la vida en un sitio que ha sido castigado por una carga como esta que no tienen que soportar el resto de pueblos del Estado y de Europa. Por tanto ese es nuestro compromiso, lo haremos de la mano de la plataforma a disposición del pueblo de Nerva y agradecer el recibimiento que hemos tenido hoy aquí que ha sido muy especial para nosotros. Por su parte la candidata número uno por Huelva, Lola Muñoz, ha recordado que ellos siempre han estado y estarán por el cierre del vertedero de Nerva, por eso quiere ir al Parlamento de Andalucía para defender su clausura. Mira, Nervense, Nervense, mi nombre es Lola Muñoz, soy la candidata de Adelante Andalucía en Huelva y me encantaría ir al Parlamento. Me encantaría ir al Parlamento porque adoro la cuenca minera y no he hecho vinismo de ninguna clase y quiero que este pueblo recupere la dignidad. Hemos estado y estaremos con el cierre del vertedero sin dilación para que la cuenca y la población de Nerva recupere esa dignidad que dice que tener perdida no lo vamos a tolerar, vamos a estar a todas sin Nerva y la cuenca minera con la provincia de Huelva nos da su apoyo, me da su apoyo el día 19. Así que, adelante, compañeras. Por último, la ecologista Juan Romero, en representación de la Comisión por el Cierre del Vertedero de Nerva, ha incidido en la necesidad de que la próxima legislatura sea la definitiva para que se haga realidad el cierre del vertedero. Bueno, le agradecemos a los compañeros y a las compañeras de Adelante que estén hoy aquí en Nerva con nosotros. Ellos siempre han estado, nos acompañaron en Sevilla cuando decimos aquella concentración en las puertas del Parlamento. Le hemos transmitido a todos los grupos que están por el cierre del vertedero, le hemos dado las gracias y le decimos lo siguiente, que en esta legislatura en Nerva hay que pasar página y página con una pesadilla que tenemos durante 25 años soportando y queremos ya que el cierre del vertedero sea definitivo. Y queremos también que en este caso el Partido Popular, que ha estado y que no sabemos qué es lo que podrá ocurrir, pero que no se puede ya ningunear ni jugar con la dignidad, ni sobre todo con la gente de la cuenca minera de Riotinto, ni con Nerva. El vertedero, llevamos 25 años de solidaridad, es decir, nos han traído los detritos de media Europa y Andalucía es algo más. Andalucía no es el retrete tóxico, como hemos dicho en numerosas ocasiones. Andalucía es una tierra muy generosa, es una tierra muy solidaria y nos merecemos otra cosa. Ya hemos cubierto la cuota de solidaridad y por consiguiente le perdimos a los compañeros que nos tengan muy en cuenta y que en todos los foros y que tengan la posibilidad de estar representados en la próxima legislatura en el Parlamento de Andalucía y que nos defiendan y que se acuerde de esta tierra y que no nos abandonen. No lo han hecho y nosotros ya partimos de que no nos van a abandonar. A mediados de marzo de este año Teresa Rodríguez ya participó en la multitudinaria manifestación a las puertas del Parlamento Andaluz convocada por la Comisión por el cierre del vertedero en la que se dieron cita a cientos de personas procedentes de Nerva y otros vecinos de la comarca para pedir la clausura definitiva del vertedero ubicado en la localidad minera tras 25 años ininterrumpidos de actividad.